Gracias, gracias compañeros. A esta hora nos encontramos en las afueras, en las cercanías del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Les ofrecemos las estadísticas de lo que ha ocurrido en este centro asistencial, pero también de otros de la zona norte. Iniciamos con el Leonardo Martínez, donde han fallecido en las últimas horas dos personas, una como sospechosa y otra confirmada por COVID-19. Hay 100 personas hospitalizadas en este centro asistencial y ayer se dieron 7 altas. En este momento hay 16 personas que están en la unidad de cuidados intensivos y la información sobre las muertes, pues es la que les acabo de ofrecer, dos muertes confirmadas. Bueno, una confirmada por COVID y otra como sospechosos. Ahora les hablo acerca del Hospital Mario Catarino Rivas, donde también han muerto dos personas, uno confirmado y uno sospechoso por COVID-19. Hay 63 personas hospitalizadas en este Hospital Mario Catarino Rivas y 7 se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Además, en el Hospital del Progreso, según las estadísticas de la Secretaría de Salud, ha fallecido una persona en calidad de sospechoso. Hay 55 personas hospitalizadas en el Hospital del Progreso y pues bastantes personas en este momento como sospechosos todos en el Hospital del Progreso. Finalmente, en el Hospital de Puerto Cortés también han fallecido dos personas, una confirmada por COVID, la otra como sospechosa. 26 personas hospitalizadas en el Hospital de Puerto Cortés. Ayer se dieron tres altas médicas y de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud, hay cinco personas en condiciones muy graves en este hospital de Puerto Cortés, donde hay 26 hospitalizados y en las últimas horas fallecieron dos personas, haciendo un total de siete personas muertas en los hospitales de la zona norte por COVID-19, tres confirmadas y cuatro por confirmar. Con esta información, retornamos para continuar con más noticias.